La Sangre La Sangre La Sangre Y La Experiencia La Sangre La Sangre Y La Experiencia La experiencia tiene la esencia, la clave en el corazón, la tumba también mandó Sangre, experiencia, trayectoria, ritmo, sabor Que que lleva La Sangre, Tito Puente Junior, fecha Y la experiencia, el padrino de la salsa Oh, grosario Ay, parrado La Sangre Sangre, fresca, reza pura Y la experiencia Combinación que perdura y también te cura La Sangre Del manantial, del sabor Y la experiencia Combinación que asegura Salsa y control, salsa y control Llegó Cheva Con Daniel Peña Que que Sangre, experiencia La Sangre, la experiencia La Sangre, la experiencia frozen Y la experiencia La experiencia Combinación que terminó Que coniled La minería Enquilen Gracias.